Olvídate de todo, menos de mí Y vete a donde quieras, pero llévame en ti Y al fin de tu camino, comprenderás tus males Sabiendo que nacimos para morir iguales Olvídate de todo, menos de mí Porque ni tú ni nadie arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias y tantas otras cosas Que presenció la noche que te entregaste a mí El tiempo seguirá, su marcha interminable Y yo te buscaré por cielos y por mares Rompiendo mi destino para morir iguales Mamacita Olvídate de todo, menos de mí Todo menos de mí Porque ni tú ni nadie arrancarán de tu alma Los besos, los besos, las caricias y tantas otras cosas Que presenció la noche que te entregaste a mí Que presenció la noche que te entregaste a mí Olvídate de todo Menos de mí Menos de mí Los besos, los besos, las caricias y tantas otras cosas Los besos, los besos, las caricias y tantas otras cosas